Continuamos con las charlas de Cultura y Arte que se realizan esta semana en el Instituto de Bellas Artes. Este 2020 inicia lleno de danza, música, cultura y teatro con las charlas de Culturel, del 20 al 24 de enero en las instalaciones de Bellas Artes. Son 36 clases magistrales relacionadas con arte y cultura. Vamos a tener charlas de música, pintura, danza, teatro, de todo. Va a haber diversidad, así que no se lo pueden perder. Estos talleres van dirigidos a personas de todas las edades, interesadas en aprender sobre música, dramaturgia, baile, pintura, entre otros, con el fin de reunir expertos y amantes de las artes para incentivar el aprendizaje en la ciudad. Se pueden inscribir hasta 10 talleres en la semana y tienen dos horarios por día para que ustedes se puedan acomodar. Entonces, pues nada, la invitación está hecha, lo único es que ustedes la aprovechen. Gracias por ver el video.